Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar. Y te rogamos humildemente que evites el deshielo de los casquetes polares. Amén. ¿Me pasáis la sal? Ya la cojo. Hoy tampoco iré a trabajar. Tengo una plaga en casa. ¡Uy! ¡Hola! ¡Pingüinos, bien! No me gustáis. No os necesito. ¡Y no os quiero en mi vida! Asciende la sesera. Tiene la casa llena de pingüinos. ¡No me diga! Shuffle izquierda, shuffle derecha. Cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. ¡Toma, ya! Where to your mother? Ice, ice, baby. ¡Toma! ¡Toma, ya!